Número 2 Vamos a ver. Vamos a ocupar ¿Me copias, Alberto? Frecuencia, gracias hasta luego Bucaramanga Iniciar el espectador 3 notificado Eniciar el espectador 3 Eniciar el espectador 3 Eniciar el espectador 3 Interes de los arotas activos Aterriz a Yankee, el viento se encuentra de los 200 gramos 15, 1 Aterriz Eniciar el espectador 3 Chulí, Ramos 10, 1, 2, 3 ¡Gracias!